Magali Medina asistió a este exclusivo café en Budapest, donde gastó una fortuna al lado del notario. Magali Medina y Alfredo Zambrano, su esposo, están disfrutando unas increíbles vacaciones en Europa. Esta vez la pareja de esposos se encuentra en Budapest, donde Magali Medina asistió a este exclusivo café condecorado como uno de los mejores en el mundo. Nueva York Café en Budapest. La conductora de ATV no dudó en postear videos dentro de este magnífico lugar que cuenta hasta con una banda en vivo, donde un café y un cheesecake está 21 euros, que al cambio sería 84 soles. Pero ella no escatima en gastos y quiere darse estos tremendos lujos al lado de su esposo. Magali Medina destruye a Alesia tras derrota en el Miss Universo. Lo dije, no tenía actitud y menos vocabulario. Magali Medina se manifestó en contra de la elección de Alesia Robeino como Miss Perú y tras quedar fuera del top 5, la conductora de televisión remarcó su posición sobre la representante peruana en el Miss Universo. Lo dije, no tenía actitud ni carisma y menos vocabulario. Quedó fuera de las 5, Yannick Maceta fue más, expresó a través de su cuenta de Instagram. La popular hurraca compartió su opinión con un video de TikTok en el que se le ve comiendo frutas mientras observa la participación de Alesia Robeino. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.